Paso 1. Coloca la tailor en wash. Botón de caño. Paso 2. Retira la tapa del equipo. Retira las cabezas rojas. Retira el tubo de aire y batidores. Retira las bandejas de goteo. Lleva todas las piezas a la posa de lavado. Paso 3. Retira todo el producto de la tolva del equipo para su desecho. Paso 4. Vierte agua fría en la tolva aproximadamente 10 litros un balde y que vaya circulando de 3 a 5 minutos. Paso 5. Desactiva la opción wash. Paso 6. Procede a usar el kit de cepillos de limpieza. Paso 6. Limpia la tolva del equipo y el sensor de nivel con un cepillo de limpieza. Asimismo, el ingreso del tubo de alimentos. Paso 7. Activa la opción de wash nuevamente. Paso 8. Baja la manija del equipo. Repite el proceso de enjuague de 3 a 4 veces lo necesario hasta que el agua salga limpia y sin residuos. Utilice un balde para recibir todo el enjuague. Paso 9. Retira los tornillos de la máscara. Retira la máscara del equipo. Paso 10. Verifica que el contador vaya en retroceso de 5 a 0 minutos hasta que indique el mensaje de unidad limpia. Paso 11. Retira los batidores. Verifica que las aletas del batidor se encuentren en buen estado. Paso 12. Retira la llave de arranque. Paso 13. Verifica que su empaque esté en buen estado. Lleva todo a la posa de lavado. Paso 13. Limpia las superficies internas del equipo con un paño de limpieza húmedo con sanitizante. Paso 14. Limpia las partes externas del equipo con un paño de limpieza húmedo con sanitizante. Paso 15. Humedece las tapas y bandejas de goteo. Paso 15. Pasa a la posa de detergente para lavarlas. Enjuaga las piezas. Pasa a la posa de sanitizado. Deja secar. Paso 16. Al desarmar la máscara, revisa que los empaques de las manijas se encuentren en buen estado. Retira O y H rings. Con la ayuda del accesorio, no uses ningún objeto punzocortante. Paso 17. Retira las hojas de raspado del marco batidor con cuidado. Retira el O-ring de la llave de arranque. Paso 18. Retira con papel los restos del lubricante de las piezas. Paso 19. Procede a lavar cada pieza. Enjuaga con agua tibia. Paso 20. Luego pasa las piezas a la posa de sanitizante. Paso 20. Paso 20. Una vez limpias, seca las piezas con papel toalla. Y con ayuda de una superficie, coloca las piezas de la primera tailor para armar. Paso 22. Coloca el O-ring del empaque a la máscara. Prohibido verter lubricante a la máscara. Paso 23. Coloca el protector en la máscara, manga blanca. Paso 24. Una vez que el equipo esté seco, coloca el lubricante a las piezas, en las zonas de O-ring y H-ring de las válvulas de llenado. Coloca de arriba hacia abajo. Paso 24. Paso 25. Verifica que el tornillo de calibrado esté hacia abajo. Paso 25. Paso 26. Coloca el pasador para asegurar las palancas de la válvula de llenado. Paso 27. Coloca las hojas de raspado al marco batidor con cuidado. Paso 27. Paso 27. Paso 28. En el O-ring de la llave de arranque, vierte el lubricante en la zona interna del empaque. Cubre el contorno con lubricante. Paso 28. Paso 29. Coloca la llave de arranque dentro del equipo, que encaje. Paso 30. Coloca los batidores, gira y encajalos. Paso 30. 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 Paso 31. Coloca la máscara en el equipo. Presiona la máscara hacia adentro. Paso 32. Coloca cuatro tornillos en diagonal. Coloca los tornillos cortos abajo y los tornillos largos arriba. Paso 33. Paso 33. Coloca las tapas rojas con diseño a la máscara. Paso 34. Paso 34. Paso 34. Paso 35. Paso 35. Prende el equipo. Paso 35. Vierte aproximadamente 8 litros de solución sanitizante a cada lado. Paso 36. Paso 36. Paso 35. solución con sanitizante. Luego enjuaga con agua limpia. Antes de drenar debes levantar los tapones principales, purgador. Apaga el equipo. Paso 37. El tubo de alimentación va en el orificio lateral, por donde entrará la mezcla de yogurt hacia abajo. El carburador irá arriba en el tubo de alimentación, permitiendo el ingreso de aire. Paso 38. Coloca el tubo de alimentación y agitador. Luego coloca las tapas negras. Paso 39. Pule la tailor con alfa HP y papel toalla. Paso 40. Retira la tapa del equipo y tubo de alimentación. Paso 41. Introduce la mezcla de yogurt. Paso 42. Antes de elevar el purgador, asegúrate de bajar la válvula de llenado para que salgan los restos de agua de la tolva. Observa que ahora saldrá el aire gracias al purgador. Paso 43. Espera tener flujo constante de yogurt y cero sonido para cerrar el purgador. Paso 44. Coloca el tubo de alimentación con el orificio hacia arriba sin el carburador. Coloca el botón de congelado y espera 7 minutos. Luego debes sacar el tubo, sanitizarlo y volver a colocar en el orificio hacia arriba y con el carburador en la parte superior. Paso 45. Cierra las tapas del equipo. Paso 48. Cierra las tapas del equipo. ¡Gracias!